Tenaris Tapsa. Consejos para la comunidad. Hola, soy Diego Mendoza y tengo un consejo para ti. Evita salir de casa a menos que sea estrictamente necesario. Si por algún motivo debes acudir al supermercado, al banco, a la farmacia o a algún otro lugar donde exista alta concentración de personas, ten en cuenta lo siguiente. Siempre utiliza tu cubrebocas correctamente. No vayas acompañado. Y mantén una distancia de 1.5 metros entre cada persona. Procura hacer tus compras o pagos en horarios de baja concentración de personas. Al salir del lugar, lava tus manos con jabón y agua. Y si no tienes, utiliza el gel antibacterial. Limpia tus zapatos antes de ingresar a tu hogar con una solución de cloro y agua. Deposita tus bolsas en el suelo y desinfecta cada artículo y dinero con cloro y agua antes de depositarlo en tu alacena o refrigerador. Desecha las bolsas de plástico y lávalas si son reutilizables. No toques tu cara, boca u ojos hasta lavar tus manos con agua y jabón. Recuerda que la prevención es responsabilidad de todos.